Sé que no vas a negarte, que siempre vas a acordarte, pero no me sorprende a ver. Y es que ahí que no se borran ni alentándote la piel. Y es que ahí que no se borran ni alentándote la piel. Todavía me necesitas y el que reconoce la piel. Y es que ahí que no se borran ni alentándote la piel. Y es que ahí que no se borran ni alentándote la piel. ¡ MAYOR STOCHY! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video...